Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, acabo de ver o acabamos de ver el Apple Event en donde se habló del Apple Watch y por eso es que Apple acaba de lanzar iOS 8.2 en este vídeo voy a mostrar la actualización y lo nuevo que trae pero sé lo más importante quieren saber un poco del jailbreak y también hago este vídeo para eso para decirles lo que viene con el jailbreak, así que vamos con el loco y comencemos con el vídeo Ok chicos, en primer lugar ya salió iOS 8.2 y sabemos que tenemos jailbreak para la versión más, o sea, para la versión beta de esta misma versión así que estamos a cuestión de horas para que salga el oficial jailbreak, el jailbreak oficial para esta versión y por eso es que yo, como ya estoy en iOS 8.1.3, yo no tengo jailbreak, yo voy a hacer la actualización ahora pero mi consejo es, si usted está en iOS 8.1.1 y usted tiene el jailbreak, no haga la actualización ahora como pueden ver, yo aquí detrás tengo iTunes y voy a hacer la actualización lo primero que usted tiene que hacer primero es realizar una copia de seguridad en dado caso, suceda algo, suceda, no es que va a suceder, pero si sucede algo gracias a esta copia de seguridad usted va a recuperar todo y yo simplemente le voy a dar aquí donde dice actualizar, ok voy a dar actualizar y listo, continuar me va a preguntar que si estoy seguro, actualizar, listo y ahí ya voy a comenzar, introduzco el código en el dispositivo vamos a introducir mi código y ahí como ustedes pueden ver ya comencé a hacer la actualización a la nueva versión, tienen que hacer la copia de seguridad, eso es lo único que le pido yo no le doy a restaurar, yo solamente quiero actualizar, mi teléfono no tiene ningún problema si usted tiene algún problema en su dispositivo lo recomendable es que usted actualice como ustedes ven chicos, ahora está preparando la actualización se va a tardar un tiempo, ya el dispositivo se fue y ahí se está haciendo, va a tardar nos depende de la conexión que usted tenga yo ya había descargado iOS 8.2 así que yo no esperar tanto listo chicos, ahí ustedes pueden ver ya estoy en iOS 8.2 y las mejoras y los cambios que tiene es lo más grande es la compatibilidad con el Apple Watch y aquí tenemos la aplicación del Apple Watch que es una tienda del Apple Watch que la veo bien horrible, bien fea se ve desde aquí, o sea el icono para mí como que no tuvo mucha creatividad pero listo, es un icono negro con el reloj también tiene solución de estabilidad vamos a cerrar la computadora para continuar soluciona la estabilidad mejora la aplicación de salud y soluciona problemas eso es en general pero yo le voy a dejar un artículo aquí debajo si usted quiere ver todos los detalles de lo nuevo que viene pero aquí vamos a ver de una el Apple Watch la aplicación del Apple Watch como ustedes pueden ver hola, si tiene un Apple Watch puede enlazarlo si tienes un Apple Watch me imagino que ese es iniciar enlace pero como yo no tengo ahí ustedes ven me muestra como para tomar una foto pon el Apple Watch de la cámara delantera debe quedar en el visor oh, para enlazarlo esa es la forma tú le tienes que tomar como una foto y así tú lo vas a enlazar vamos a darle aquí a explorar que ahí ustedes pueden ver los videos y eso, solamente hay 3 videos y el Apple Store pídelo el 10 de abril descubre las apps exclusivas para el Apple Watch próximamente bueno, no tiene nada en verdad aquí ustedes pueden ver no tiene aplicaciones no le está mostrando todavía 3 videos esa pequeña aplicación como nosotros habíamos dicho en el podcast que por cierto hoy vamos a estar en vivo lanzaron esto para que se comience a desarrollar pero ya el 10 de abril el 24 de abril cuando el reloj esté disponible vamos a tener aquí una tienda de aplicaciones que como pueden ver todavía no está disponible esto es todo lo que tiene chicos lo estoy mostrando aquí en caso de que ustedes estén en iOS 8.1 usted no tenga necesidad de subir pero las buenas noticias es que ya tenemos el jailbreak en la versión beta estamos a cuestión de horas para tener el jailbreak de manera oficial si usted quiere suba si usted está en iOS 8.1.3 haga como yo y suba ahora y nos preparamos todos para el jailbreak como ustedes pueden ver yo actualicé y tengo todo ahí pero ya estoy en la versión 8.2 chicos yo le voy a dejar este video hasta aquí si al video le gustó como siempre una manito arriba y recuerden que todas las noticias y los enlaces de descargas van a estar en la descripción de este video Marciano Phone cierra sección díganme que ustedes piensan del reloj cual ustedes se van a comprar y cual